Televisa presenta ¿Cuántos pecados se cometen en nombre del amor? Carlota y Macarena son dos hermanas solteronas y atormentadas por un amor perdido. Y ¿sabes qué me preocupa? ¡Que cada día te amargas más! Carlota, tanto daño te causó que nunca se fijaba en ti. ¡Cállate! ¡Es maldísimo! A la muerte de su hermano se hace encargo de su sobrina Paloma. Y uno a pesar de todo vuelve a sonreír. Carlota es una mujer dominante y autoritaria. ¡Y pobre de ti que le levantes el castigo! ¡Paloma no puede salir de su recámara ni recibir una sola llamada! ¿Está claro? ¡Que no son mentiras! ¡Sí lo son! Que lleva su religión convenientemente según sus deseos. Espero, espero que yo me inquieto a mí. Ahora sí, empiezo. Mándome al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por el contrario, Macarena es cálida y sensata, pero débil e incapaz de enfrentar a su hermana. Tú has sido la culpable. Yo todavía no olvido que la muerte de mi padre te la debo a ti. Carlota inscribe a la pequeña Paloma en un colegio de monjas en donde conoce a Romina, una niña de su misma edad que se convierte en su única amiga. Romina sufrió el divorcio de sus padres y no volvió a saber nada de su papá. Yo sé que él no va a venir. Porque no me importa que se quiera con su otra mujer. Yo no le quiero ver nunca, nunca más. Este abandono la llenó de amargura. Por eso jura que cuando crezca, no permitirá que nadie más la abandone. En un ambiente represivo y cruel, Paloma crece llena de culpas porque su tía Carlota la ha hecho sentir que ella es responsable del accidente de sus padres. ¡Tú mataste a tus padres! ¡Tú! Romina, en cambio, crece libre, siendo el centro de atención de su madre quien la ha convertido en una joven voluntariosa, rebelde, convenenciera. Yo me voy a asustar de nuevo, mamá. Tú me prometiste que no te ibas a volver a casar. Emiliano, un joven profesionista que acaba de regresar al pueblo, se reencuentra con Romina, quien inmediatamente se encapricha con él y lo seduce hasta convertirse en su novia. Por favor, dite qué hacer. ¿Qué puedo hacer para ti? No te contesto para gustarte. Tú tienes que ser tú. Sin embargo, él no está convencido. Sobre todo porque, desde que conoció a Paloma, Emiliano no deja de pensar en ella. No tengas miedo. Tú no estás sola. Paloma siente lo mismo, pero sabe que es algo imposible. Primero, por miedo a su tía Carlota. Tía, es que tú no tienes derecho a tomar decisiones por mí. ¡Claro que tengo derecho! ¡Soy tu tutora! Y después, porque está convencida que toda la gente que la ama, muere. Al pueblo también regresa Cristóbal Gamboa, el hombre de quienes estuvieron enamoradas Carlota y Macarena, ahora convertido en sacerdote. Cristóbal fue el hombre con quien Macarena estuvo a punto de casarse, pero Carlota no lo podía permitir y a ambos le hizo creer que el otro había muerto. No tenemos por qué hablar de lo que pasó. Afortunadamente para todos, él ya no está aquí. El regreso de Cristóbal pone al descubierto a Carlota, pero aún hay muchos secretos y mucho dolor que poco a poco se revelarán. Intrigas. Yo no podría vivir con un peso tan grande en mi conciencia. Traiciones. Tómate la comité. Las medicinas caen mejor si las tomas con algo calientito. Crímenes. Tú me obligaste. Rufy, no lo va a descubrir. Ese secreto nos lo vamos a llevar todas a la tumba. Carlota, tú y yo no podemos hablar nunca, nunca de lo que pasó hace tantos años. Porque yo no puedo acostumbrarlo. Pasiones. Diciembre ya llegó. Y todo en nombre del amor. No te esperaré hasta el fin. En cambio no, hoy no. Hay tiempo de explicarte y preguntar si te amé lo suficiente. Yo estoy aquí y quiero hablarte ahora, ahora. Gracias. Gracias por ver el video.